Corazón, estoy en bordo, que tú crees que eres muy normal A costumbre, no estás tanto en amor, que no lo ves, yo nunca he estado así Si tienes cualidad, me ves llorando un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando enamorado, todas las ilusiones, patabundas que se dejan Al pensar que no creas, que lo que yo te pienso, es algo incondicional Y tú te vas, jugando enamorado, te arreglo en todas las noches Y se ayuden al mí, escuchando en mi mano, que en ojo, que en el ruge De pronto en mis recuerdos, por hacerme, soy yo y ahora Es suficiente para mi, porque siempre quieres más de ti No tendría nada a mi sentir Aunque me haces mal de pie a fin El corazón es tan lejos Como bellita, es temperatura en fin Acostumbrado estar tanto al amor Que no lo veo, yo no te he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, cuando enamoramos Todas las ilusiones, apagando las pies se dejaron A cancha, no veloz, y a lo medio que te he estado Y es algo condicional, incondicional Y tú te vas, cuando enamoramos Enredas con las noches, entre historias y nunca en el final De vernos, dentro de mis cuernos Y para ver mi solidad Es la palabra para el mundo Con amor, los alquileres azules Y tú te vas, cuando enamoramos Enredas con las noches, entre historias y nunca en el final De vernos, dentro de mis cuernos Y tú te vas, cuando enamoramos Dentro de mis cuernos, por haberme hecho violar De vernos, dentro de mis cuernos Por haberme hecho violar